El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Soy el defensor de la familia del transporte, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy le vamos a mostrar en impacto una cantidad de cosas que ocurrieron en el día sin carro, pero sobre todo que ni los alcaldes del área metropolitana, ni la señora Consuelo Ordóñez de Rincón, ni nadie de los que promulgan el día sin carro salieron en bicicleta o dejaron los carros en su casa, sino que ellos tranquilamente en sus carros, con sus escoltas, a veces cometiendo infracciones, salieron a dar, no salieron a dar mal ejemplo, o salieron a dar mal ejemplo, perdón. ¿Por qué? Porque el día sin carro es un fracaso. El día sin carro no sirve sino para perjudicar a la gente, para perjudicar al comercio. Yo no sé que el señor de Fenalco, que tanto habla, tan bonito y que se pone bravo, porque aquí le cantamos la tabla y le decimos la verdad al director ejecutivo de Fenalco, que no asiste a las reuniones de los motociclistas, que no le interesa nada tener nada con nosotros. Pues hombre, ¿por qué no se pronuncia a favor de las pérdidas grandes que perjudican a los comerciantes en este día? Y que por esa razón de día sin carro, muchas personas quedan sin empleo, dejan sin comer a otras familias. Increíble, pero eso es lo que pasa en nuestra ciudad y aquí a nadie le importa el día sin carro. Y lo que fueron juicios que hagan. Lo mismo el día sin moto. No sirve, dice, sino para medir la contaminación mensual. ¿Pero para qué medirla si no están tomando acciones? Si no están haciendo operativos contra los buses y vehículos que están contaminando. Si en los centros de revisión tienen homecánica, expiden el certificado, solamente los que tengan, pasen bien, porque yo no creo que ellos se tuerzan para sacar un vehículo a la calle y que después en un policía los paren un reten porque están contaminando y verifiquen que el tal CDA fue el que expidió el certificado y estaba contaminando. Bueno, ¿qué dice el director de tránsito en una camioneta que viola la norma de tránsito? Según la denuncia de un ciudadano, la persona encargada de sancionar a los conductores de motos y de carros porque se parquean mal y con cámara de fotomulta le hacen fotocomparendos o fotomultas a los de tránsito que dan mal ejemplo como al mismo director, este ciudadano valientemente lo grabó y quién lo va a denunciar penalmente o disciplinariamente ante la Procuraduría. Aquí tenemos, no, esa no era la otra, Ney, por favor, la 1A, arranquemos con esa, esa es, escuchemos el audio de lo que dice, aquí se alcanza a escuchar audio. Vea, ese es el ejemplo que coloca la Policía de Tránsito y Transporte, vea, el ejemplo parqueado en una zona prohibida. Secretarios de Tránsito, vea, cómo funciona el hombre en Bucaramanga, cómo trabaja en zona prohibida, vea, en zona prohibida el secretario de Tránsito. Bueno, increíble, pero eso es lo que, eso es lo que pasa con el director de Tránsito, al final del programa lo voy a volver a pasar para que ustedes se den cuenta que no es que José Velázquez esté ensañado, no es que José Velázquez esté haciendo las cosas mal, sino que este señor no está cumpliendo con las normas, fastidia a los ciudadanos y los ciudadanos fastidiados también le cogen todos los pecaditos que está teniendo el hombre, entonces no es que José Velázquez haga una persecución contra ese señor. Bueno, ahora sí vamos con la siguiente nota, pero primero permítame saludar al doctor Juan Francisco Guerrero Maldonado, un abogado que al comienzo nos acompañó a los motociclistas de la Asociación de Motociclistas de Santander para defendernos del arbitrario o del abuso de autoridad. ¿De quiénes? De los encargados de vigilar las normas, los encargados de expedir las normas, de los abusos de los alcaldes, de los directores de tránsito, de los agentes de tránsito, de los policías de tránsito. Bueno, ese abogado que se llama Juan Francisco Guerrero Maldonado, queremos saludarlo y presentarle nuestros respetos a este señor y además compañero nuestro en un diplomado, no, no, mentira, no fue compañero mío, en el diplomado de ley penal o la ley 906. Saludos a Pablo Molina, en zona argentina, tango, parrilla, restaurante, en la carrera 37, 54, 12. Está en sintonía en este momento junto con todos sus muchachos. Muchas gracias a él y a toda la familia que nos está viendo en el diamante 2, Néstor Durán y su señora Clara Arias, que nos están sintonizando. Bueno, toda la familia, yo dije que tenía nietos y el señor no tiene nietos todavía. Saludos también a los amigos de Tacones Leo, en la calle 31, 13, 49. Vamos con la siguiente nota. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué en el barrio Gaitán los ladrones roban moto? ¿Por qué? Porque la gente da papaya. ¿Cómo es posible que se ponen a ver el partido de Colombia o se ponen a ver el noticiero o parquean la moto en la puerta de la casa? Pero resulta que los ratas saben que a las 2 de la tarde o que a las 7 de la mañana o que todos los días a determinada hora parquean una moto en tal parte y claro, van y le vuelan el seguro, así tenga el seguro. Pero se la roban los, los ratas ahora le hacen y le sacan el seguro, lo parten. Y se roba la moto, la prenden con una llave, con un cuchillo o se la llevan rodada. Y así hicieron. Esto fue en el barrio Gaitán. Esta señora se fue hasta el tro y le puso la queja a la directora de noticias de Canal Tro, Maritza Cueto, quien le puso una periodista para que precisamente hablara sobre este robo de la motocicleta que quedó registrado en cámaras de video. Este es el video. Los ladrones se tomaron solo 5 minutos para hacer de las suyas. En un primer momento hacen una parada. Uno de los ladrones intenta bajarse, pero al ver gente se arrepiente. El partido de Colombia, ellos aprovechan ese momento que estamos mirándolo. Dan la vuelta a la manzana del parrillero, ahora sí se baja. Revisa su objetivo una motocicleta que estaba parqueada sobre la acera. Y revisan la moto, la destrancan, la destrancan, después de que la destrancan vuelven y pasan, la dejan lista y se la llevan en un tercer paso, o sea, hacen tres pasos. La mueve de un lado a otro, la destraba y luego se vuelve a montar en su lugar. Un residente del sector llega, parquea también su moto en el mismo lugar. Al cabo de dos minutos los ladrones vuelven y terminan su cometido. El sujeto enciende la moto que no le pertenece y huyen del lugar. Solo cuando el guardián de la vivienda, esta mascota que todo el tiempo olfateó la escena del hurto, advierte la presencia de extraños, las víctimas se percatan, pero ya es muy tarde. La perra empieza a hacer como unos sonidos extraños. Nos acercamos a mirar y la moto ya no estaba. El hecho ocurrió en el barrio Gaitán. La moto robada corresponde a una Apache 160 avaluada en 4.600.000 pesos. Dieron papaya y se le robaron la moto. ¿Por qué? Porque uno de ciudadanos es muy descuidado, uno no puede hacer eso. Que hombre, si saben que están robando motos en Bucaramanga, que la policía no está actuando contra las bandas de delincuentes, que no están haciendo patrullajes y que hay ratas que están haciendo de las suyas porque los jueces de control de garantías se los dejan libres, pues hombre, lo único es uno, tener la cámara de violencia de esta trucha y cuando salga un desgraciado, te paso a la cabeza. O cogerlos a bolillos y hacer justicia, mejor dicho, quemarles la moto. Así como hacen en la costa con todos esos ratas cuando roban. Porque aquí, una pobre gente que a veces saca la motico, la está pagando a cuotas. Lleva dos o tres meses y hasta ahora ha pagado las dos, tres primeras cuotas. O le queda un año por pagar las cuotas. Y saca la moto tres o cuatro años y pagándola con mucho esfuerzo cuotas de 120 mil, de 100 mil pesos, o de bueno, lo que sea. Y resulta que se la roban, tienen que seguir pagando las cuotas y fuera de eso a veces los llaman para extorsionar y ya tienen que pagar dos millones. No, hombre, no se pongan a solicitar a pedir extorsión, a pagar extorsión. Si a usted lo están llamando para pedirle rescate por la moto, por el bien que le robaron, ponga la denuncia en el gaula. ¿Por qué? Porque ellos le hacen el seguimiento, le saben qué hacer y los ratas son puros encaramapingos. Que es que si usted denuncia le vamos a caer en la casa, le vamos a tirar una granada, le vamos a joder no sé qué más. Esos son ratas que hacen así. Entonces, usted no le coma cuento, simplemente hágale. ¿Para qué carajo sirvió el día sin carro en Bucaramanga? Para perjudicar a la gente. ¿Por qué para perjudicarla? Pues porque en la carrera 27 que dice que no podían transitar motos, que dice que no podían transitar sino solamente los taxis y los buses de metrolínea. Los buses de metrolínea pasaban hoy así, terrible. Pasaban dos o tres buses llenos y la gente esperando hora y media llegar a la casita. Que iban a controlar a los mototaxistas. ¡Mentira! Puro cuento. Los mototaxistas estaban en la quebraja seca con 15, relajados. En la quebraja, todo lo largo de la carrera 15 hasta la, hasta el norte, hasta la Virgen, relajados. En el Kennedy, relajados. En el Villarrosa, relajados. En Café de Madrid, en todas partes estaban los mototaxistas. En toda la carrera 15, en las narices de la policía, hay dos cuadras arriba de la policía. En la calle 41, entre carreras, con carrera 15, en la calle 37, al lado de San Basar, de San Andresito. En la calle 15, al lado de la Plaza de Mercado Central, los centros metropolitanos de mercadeo. Calle 34, calle 33, carrera 17, carrera 16. En todas partes los mototaxistas hicieron en su agosto. Y en cambio los taxistas, que son los que tienen un taxi legal, que pagamos seguros, que pagamos extracontractual, que pagamos SOAS, que pagamos de todos los seguros, más de 1.500.000 pesos en seguros. Y se cobraba, nada menos, lo más chico que cobran por la carrera mínima son 4.500 pesos, 4.800. Y hay mototaxistas que son tan descarados que están cobrando hasta 4.500 pesos por un servicio aquí en el centro de Bucaramanga. Si le dicen que va para Piedecuesta, son tan descarados los desgraciados que le cobran 10.000, 8.000 pesos. Increíble. En Florida Blanca le cobran 6.000 pesos. ¿Ah? Eso es un abuso. ¿Se acuerda antes de que no existiera el mototaxismo cuando había los buses convocionales que no había tanto mototaxista? La carrera valía, o el servicio mototaxi valía lo que valía el pasaje en el bus, no más. Entonces, ¿por qué no ponen, por lo menos, si el pasaje en Metrolina está en 1.800, está bien que cobraran 2.000 pesos, pero es que se les abre la galla. Entonces, yo por eso estoy duro contra ellos. O dejan de abusar y buscan una forma de vivir, pero trabajando honradamente, pero no robándole más a la gente de lo que debe. Porque no se llama que lo están atracando, que lo están chuzando, sino que lo roban porque dicen, no, lo llevo por tanto. A veces la gente por necesidad les paga y porque cojan taxi, mire, cojan taxi. No cojan mototaxi. El motoconcho, le tengo que volver a pasar el video, veo cómo es que los riesgos que usted tiene cuando el motoconcho que a Neidy le gusta mucho. Pero es increíble. ¿Para qué sirvió el día sin carro? Para perjudicar a la gente. ¿Cómo empezó? Así nos lo cuentan los periodistas del Canal Tro. El día sin carro dio inicio en punto de las 6 de la mañana a 1.195 buses, de los cuales 928 son convencionales y 167 de Metrolínea, iniciaron desde muy temprano la prestación de su servicio. Las personas en bicicleta también empezaron a transitar por las carreras 27 y 36. 200.000 vehículos particulares dejaron de transitar y los resultados empezaron a ser positivos. Particularmente en ruido ambiental es clarísima la reducción de haber sobrepasado el miércoles de la semana anterior los niveles permisibles alrededor de las 7 de la mañana, es decir, tuvimos 80.2 decibeles de promedio de ruido ambiental, hoy tuvimos 68 decibeles de promedio de ruido ambiental, eso ya es una baja significativa. En el área metropolitana, los infractores y transportadores informales también fueron sorprendidos por las autoridades. Reporte de 41 conductores que han sido multados por infringir la restricción al día de no carro. Igualmente, en lo que tiene que ver con transporte informal, se han sancionado 14 conductores a nivel del área metropolitana. Es de resaltar que, comparado con el año anterior y a los demás días normales de la semana, pues se tiene una reducción en lo que es los sancionados por realizar transporte informal. Asimismo, los ciclistas empezaron a marcar ciclorrutas por la carrera 27 y 36 para generar espacios por donde ellos puedan transitar. En nueve puntos de Bucaramanga y su área metropolitana se mide el ruido y en ocho, el aire. De lunes a viernes, al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de fríjol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia, la consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, engañaderal, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-76-79, 691-3317. Domos y Aceros Tolosa, una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación, reparación y mantenimiento de domos en policarbonato, fijos o corredizos, eléctricos o manuales, pasamanos en acero y vidrio de seguridad, portones americanos eléctricos, fachadas y puertas en vidrio de seguridad, la calidad, diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía. Domos y Aceros Tolosa. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente, aprobación inmediata, compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos, está en todas las ciudades del área metropolitana. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Vea el día sin carro, ¿para qué sirvió hoy? Para nada. ¿Por qué sirvió? ¿Por qué no sirvió el día sin carro? Porque perjudicó a mucha gente. ¿Por qué no sirvió el día sin carro? Porque los que promueven la medida, los alcaldes y los directores de tránsito que se pegaron a todas las barrabasadas que se cometen aquí en Bucaramanga, ninguno de ellos salió en bicicleta. Si vieron ustedes que en el día sin carro, lo único que se vio fue Pedro Nilsson a Maya en los medios de comunicación, al exconsejal y líder cívico de Bucaramanga, precisamente hablando sobre el tema de las fotomultas. Pero de eso vamos a hablar en un momentico. ¿Por qué no? O de una vez, Pedro Nilsson a Maya, quien fue la concejal y que es un importante y destacado líder de Bucaramanga, presentó la denuncia ante un juez del circuito de Bucaramanga y le aceptaron la denuncia por algunos vicios de nulidad. En fin, todo tiene, porque lo que menos hay es la voluntad política de los concejales para presentar un proyecto de acuerdo que derogue ese acuerdo. Pero veamos aquí qué es lo que dice el hombre que le va a ganar y que va a tumbar las fotomultas en Bucaramanga. Desde que se anunció el día sin carro en el área metropolitana, los comerciantes aseguran vieron amenazados sus intereses y hoy lo ratifican. Bueno, pero estoy hablando precisamente de lo del día sin carro con Pedro Nilsson. ¿Por qué no pasó esa nota, por favor? Estoy equivocado. Escuchemos lo que dice Pedro Nilsson a Maya. Sí, Pedro Nilsson, siga, por favor. Tiene muchos vicios jurídicos. El vicio principal que tiene es que le falta la unidad de materia, pero paralelamente tiene otras debilidades ahí. Pásele, ma. Pero, o sea, pero a Dios gracias hay justicia en derecho. Por lo menos el juzgado dos administrativos ya nos aceptaron la demanda de la acción de nulidad. Hoy le puedo decir a los pomangueses como hace seis años lo estaba diciendo vamos a ganar la acción de nulidad de la estampilla por ancianos para los asilos. Hoy le puede asegurar como lo de la empresa de la ciudad de Bucaramanga que no la dejamos previsar. Hoy le podemos decir como también el tema de la valorización que también interpose una acción de nulidad y hoy arranca el proceso del proceso de la acción de nulidad donde ya un juez acepta que el proyecto de acuerdo 034 tiene vicios jurídicos y de suficios son los que le van a caer el acuerdo municipal. Así, veamos las imágenes en televisión o veamos la nota en televisión no esta nota sino la denuncia no esta nota por favor aquí tenemos esta imagen vamos aquí sino la denuncia que hizo Pedro Nilsson Amaya como fue que lo presentó ante el juez de control perdón juez del circuito hablando precisamente sobre ese tema entonces veamos la noticia ahora sí. Es la primera vez que un juez de la república acepta una de las demandas que pedía la nulidad del acuerdo 034 el que se refiere a las fotomultas fue el juzgado 10 del circuito quien recibió el documento que aboga porque el acto legislativo no tiene unidad de materia como lo dice el título da la creación y formación de sociedades mixtas y en el capítulo primero dice es claro que dice se autoriza el señor alcalde para celebrar contratos de sociedades de empresas mixtas una cosa es crear y otra cosa es contratar celebrar no hay coherencia en el acuerdo municipal solo un juez de la república podrá anular el acuerdo que permitía la imposición de comparentos por vías electrónicas ni el alcalde ni el consejo de Bucaramanga ya no pueden derogar el acuerdo municipal es claro es se dice que el único que tiene facultades en este momento para anular el acuerdo municipal 034 de diciembre 10 del 2014 ese es un juez de la república con esta admisión hay una esperanza para las fotomultas que se efectúan en florida blanca cuestionando que no es posible aplicar una sanción con una máquina que activa el comparendo a los 10 segundos de ver un vehículo estacionado seguimos en impacto saludo motero grave no grave y gracias a dios bien por el concejal Pedro Nilsson Amaya un líder cívico que se preocupa por la seguridad de todos los los bumangueses porque mucha gente tiene que dejar lo del darle la comida a su esposa a su chiquito lo del transporte o lo de pagar el arriendo o lo de pagar un servicio por pagar una multa por eso yo estoy de acuerdo con las cámaras de fotomultas si porque porque hay mucho abusivo o mucha motociclista conductor de taxi de carro particular que está violando la norma de tránsito y aquí esta ciudad tiene que ser una ciudad de orden la misma biblia lo dice todo debe hacerse con orden y respeto pero aquí los motociclistas o los conductores somos de carros y de motos y de taxis y de buses somos o son a veces no sé yo no me incluyo ahí lo más violadores de las normas de tránsito no tenemos que tener un policía encima para comportarnos como buenos ciudadanos por eso yo quiero que las cámaras de fotomultas se implementen en Bucaramanga sí ¿por qué? porque hay motociclistas que dejan las motos parqueadas donde quiera carros sobre los andenes pero las grúas de tránsito solamente se llevan las motos pero no se llevan los carros motociclistas que se meten en contravía motociclistas que llevan niños en la moto motociclistas que se pasan por los separadores que se comen los semáforos que se meten en contravía que se meten por los andenes y son tan descarados que le pitan a los peatones que van por los andenes para que los dejen pasar a ellos caso de la calle 56 carrera 21 carrera 22 carrera 27 con calle 56 en todas partes calle 36 con carrera 22 calle 36 con carrera 21 es una violación flagrante de las normas y ahora ni se digan los barrios la gente misma conduce sin casco conduce las motos sin espejos motos que no tienen tampoco ningún tipo de seguridad en caso de que lleguen atropellar a alguien quien les responde entonces si estoy de acuerdo con las cámaras de fotomulta pero que no se implementen como un negocio particular donde ellos puedan hacer lo que quieran tal y como estaba concebido sino tal y como lo dijo Pedro Nilsson Amaya lo vamos a traer aquí a Pedro Nilsson para que siga hablando de ese tema aquí en el programa Impacto pero bueno ahora veamos cuáles son las grandes pérdidas que dejó para el comercio el día sin carro que dicen los comerciantes a todo mundo perjudicó porque el señor de Fenalco que se la daban muy importante con José Velázquez y que cuando José Velázquez le dijo que vinieramos a una reunión que unificáramos criterios de las cosas que no le convenían a la ciudad por parte de las autoridades de tránsito y que perjudican que nos uniéramos con los motociclistas con los conductores de taxis con los dueños de taxis con los de los clubes de carros y no quiso una arrogancia una prepotencia al tipo parece que tuviera un bueno que fuera que fuera de una familia alta y córnea que no pueda relacionarse con los demás él representa un gremio de los comerciantes los que le paguen el sueldo a él yo tengo un negocio también estaba afiliado a Fenalco pero preferí retirarme decirle al gerente de la empresa retírese de esa vaina de Fenalco no te diga pagando una cuota de sostenimiento ni nada porque ese señor no sirve para nada porque el día sin carro perjudicó a muchos desde que se anunció el día sin carro en el área metropolitana los comerciantes aseguran vieron amenazados sus intereses y hoy lo ratifican es lo peor que han hecho en el país el día sin carro al planeta no le hacen ni cosquillas eso se debía hacer todo el país y todo el mundo el día sin carro nos tienen afectados en el comercio como está todo solo la venta se nos afecta bastante no muy solo el centro yo vendo camisetas en la calle y me ha ido pesado no he bajado ni bandera terrible solo una soledad terrible no se ve cliente nada menos la manera cuando llegan los carros vienen y compran un pañal o algo pero ahí ha estado solo y estos eventos que organiza el alcalde se prestan para que haya menos movimiento de gente y que por lo general bajen las ventas y luego de hablar con los comerciantes decidimos desplazarnos hasta una de las estaciones del sistema de transporte masivo donde evidenciamos que los bumangueses hoy día sin carro quisieron trasladarse hasta sus lugares de trabajo y hasta sus hogares a través de Metrolínea bueno los troncales están muy bien pero los alimentadores son los que están un poquito demorados no me parece que está más rápido mucho más ágil el transporte hoy hay más libre hay expresión hay buena el servicio tiene buena capacidad está bien que tenemos que esperar un poquito eso es normal para todos mientras los bumangueses siguen transitando en el sistema de transporte masivo la preocupación sigue latente en medio de los comerciantes papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en florida blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado practicar primera empresa habilitada en colombia por el ministerio de transporte como centro de enseñanza automovilística nivel 3 fue habilitada para formar instructores en las categorías A2 B1 B2 B3 C1 C2 y C3 los alumnos son capacitados en mecánica básica aquí en practicar le ofrecemos todo en un solo lugar capacitación examen y documentación práctica 632 7878 nos encontramos hoy en el local 116 del centro comercial Gratamira en Megamarca tenemos de todo tenemos portátiles tenemos celulares tablets memorias e insumos para las impresoras accesorios para el computador absolutamente todo con los mejores precios y los mejores descuentos para todos los televidentes hay memorias hay parlantes hay mouse diademas Megamarca está ubicada en la carrera 33 48 109 local 116 con los números de teléfono 643 08 70 647 01 17 saludo saludo motero para Lidio Jaimes y todos los amigos que van a Megamarca al centro comercial Gratamira también saludo para Eduardo Rueda y su esposa en el restaurante que queda en la calle 41 con carrera novena en toda la esquina un restaurante delicioso espectacular como es que se llama el restaurante no recuerdo bueno muy muy pero muy bueno la comida el sitio elegante y como es tan bonito todo el mundo piensa que porque es elegante y bonito y le sirven bien y todo la comida es muy buena que es caro y resulta que no bien bien felicitaciones también saludamos a mi amigo Lucho de Motolud y a su esposa Viviana a su hijito Briller que se van a una competencia en Santa Marta mañana y ellos viajan mañana también Dios los bendiga en ese viaje el señor los cubra con su preciosísima sangre para que aleje cualquier dificultad en el camino cualquier obstáculo cualquier imprudencia de ellos o de otras personas o de otra situación que se presente en la vía y los lleve y los traiga con bien a este gran amigo de la Liga Santanderiana de Motociclismo a Luis Villamizar más conocido como Lucho Motolud que nos está sintonizando seguro la 22 Eliana González Caballero que quiere ser anunciante de impacto también saludo motero en la carrera 22 número 4135 ahí está Eliana González Caballero y su esposo para que tengan capacitación capitalización perdón bueno y otra serie de seguros pero eso lo digo si hace la pauta conmigo aquí tiene unas buenas facilidades pero también como le voy a decir porque hay muchas personas que requieren los servicios de ellos entonces yo soy el canal más preciso con la ayuda de Dios seguimos en impacto seguimos en impacto veamos a continuación ay carajo me perdí ¿cómo es que podrían ser capturados por simulación de autoridad? no espere espere bueno ¿qué delitos son? carajo se me olvida usurpación de funciones públicas y simulación de autoridad ¿quiénes? los que dicen que son agentes de tránsito que tienen una cachuchita de tránsito y un chaleco no tiene número interno no están identificados y los mentores de ellos también pueden tener problemas penales pero la policía señor coronel Pico comandante de la policía subcomandante de la policía metropolitana señor Nelson general Nelson Ramírez señor coronel Claudel Cardona señor coronel Rojas pongan en cintura esos retenes que parecen pesca milagrosas que están haciendo algunos agentes de tránsito que no tienen funciones de tránsito y que para mí eso un señor de esos que no tienen agentes de tránsito yo respeto a los agentes de tránsito que son uniformados pero a los que no están uniformados no los respeto porque un reten de esos es ilegal es como si un delincuente o un falso policía me hiciera mi reten y me requiriera para sacarme plata para extorsionarme o para molestarme la vida es lo mismo entonces ¿por qué no capturan? miren la valiente denuncia que hizo este ciudadano entramos en un puesto de control ilegal por parte de la dirección de tránsito nuevamente donde un agente como lo pueden ver no sé por qué está pidiendo papeles hay otra persona por aquí de civil también de parte mire ese personaje ahí de civil completamente ese personaje ahí de civil vea compañero esto nos puede decir que número tiene usted interno porque usted no tiene número no porta el número interno por ningún lado no tiene las medidas de seguridad tampoco para estar prestando este servicio señor yo soy agente de tránsito posesionado en la dirección de tránsito ¿cuál es su número interno? ¿cuál es su apellido? no le veo identificación identifíquese identifíquese estamos en este momento con un con los agentes de tránsito uniformados haciendo unos retenes el día del no carro eso es lo que estamos haciendo yo estoy junto a las facultades para pero facultades ¿de qué? es que no le veo identificación identifíquese identifíquese no le di identificación ni por delante ni por detrás o sea ¿uno tiene que ser adivino? no, no señor muéstrame su identificación muéstrame su apellido no señor o sea si uno tuviera una queja en contra suya ¿cómo la puedo entablar? no usted tiene usted tiene que estar plenamente identificado no pero ¿cómo que con los demás es que no le veo número? no le veo ningún número no le veo ninguna placa señor usted es un funcionario público debe estar completamente identificado plenamente identificado y se hizo el loco y se puso a mirar el celular para tomarle fotos de todas maneras aquí desde aquí hago responsables a esos ciudadanos perdón a esos agentes de tránsito o falsos agentes de tránsito si le llega a pasar algo a este veedor ciudadano que grabó esos videos de manera valiente y los enfrentó ese es un ciudadano que tiene las que nos diferencian a los hombres de las mujeres bien puestas y así con valor civil se les debe hablar y con conocimiento de la ley se deben grabar no es ningún delito que usted grave a nadie ni siquiera un policía ni un funcionario público ni nadie ni particular no es ningún delito no le está violando el derecho a la intimidad no le está violando el derecho a la privacidad nada además del artículo 20 de la constitución nacional es el que hace a cualquier ciudadano de emitir y grabar y de bueno publicar informaciones libres y responsables entonces este este veedor ciudadano ya ha sido amenazado por parte de algunos agentes de tránsito y funcionarios funcionarios y deben presentarse las denuncias correspondientes porque ya con las pruebas en los videos salen algunos amenazándolo y haciéndoles cosas así como que entonces a esos señores hay que hacerlos responsables de esa situación saludos para Villarrosa para Elkin Corzo y para Hernán Corzo y todos los amigos que son dirigentes comunales allá de ese importante barrio muchas gracias saludos motero mis hermanos Dios les bendiga y estamos en contacto saludos para mi amigo motero Ronald Prada del Club Scooter Santander que quiere iniciar un negocio y quiere que le hagamos la pauta de impacto nos pondremos de acuerdo porque aquí si usted tiene una empresa y quiere que le vaya bien tiene que ir en el mejor programa donde reúne todas las noticias del noticiero dentro de mediodía y de la noche y de los fines de semana y las noticias que me mandan los mismos televidentes los reportes los videos como este que me hacen llegar los televidentes para que los invitamos por acá de esta manera seguimos un juez perdón ah bueno no mostrémosle la verdad que ahora sí así fue el robo y la posterior captura de este ladrón en Bucaramanga que quiso aprovecharse de un ciudadano que tal vez estaba emburundangado borracho no lo voy a juzgar de todas maneras se quedó dormido en una esquina el rata se hizo le escocó los bolsillos luego lo volteó le sacó la billetera le sacó el celular pero gracias a Dios ahora sí me le quito el sombrero a los policías de las cámaras de seguridad porque están pendientes de todo lo que ocurre alrededor no están enamorando ni chateando con el whatsapp porque ahora sí estaban pendientes y evitaron ese robo hicieron la captura de este rata el hecho quedó grabado en una cámara de seguridad el delincuente aprovecha el presunto alto estado de embraguez de un ciudadano que dormía sobre un andín sin más ni menos lo despoja de sus pertenencias le quita un celular la billetera y otros objetos personales la maniobra quedó grabada en video la policía nacional reaccionó de inmediato e hicieron efectiva la captura del atracador aunque las autoridades no dieron a conocer exactamente el lugar en donde ocurrió el hurto la grabación se ha vuelto viral en las redes sociales la ciudadanía rechazó rotundamente el hecho de inseguridad disfruta el 2015 sobre ruedas en motos y motos compra tu discovery 125 en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana los motociclistas en bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la concordia a los puntos de venta Ford Blast chipichape santandereana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast ahora en Cañaveral carbón y leña diferente y mejor que los demás porque todas las comidas rápidas son al carbón compre dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo los super martes y jueves de promoción carbón y leña Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 6840576 6183871 carbón y leña Cañaveral Saludos moteros seguimos en impacto no se les olvide que este viernes pasado mañana el partido Colombia Argentina usted lo podrá ver sentado tranquilito en carbón y leña Cañaveral del parque Turbay en perdón carbón y leña del parque Turbay o en carbón y leña Cañaveral tranquilito relajados con full sonido full amplificación en pantalla gigante o en televisores full HD lo que quiera parque Turbay usted mientras almuerza mientras come disfruta del partido de Colombia Argentina con el favor de Dios le vamos a ganar a los argentinos Colombia la selección Colombia con los grandes demuestra ser muy grande así como lo demostró con Brasil y con los chicos y lamentablemente puras pérdidas pero bendito Dios tenemos una selección en manos del señor y jugadores tan buenos pero de todo tan humanos como James Rodríguez Falcao bueno todos una bendición de Dios ¿qué pasó con este conductor de un campero en Puente Nacional hombre iba para venían de Boyacá y tal vez se quedó dormido o le ganó el carro o iba a exceso de velocidad o hizo un maniobra imprudente lo cierto es que se fue a un abismo cayó una quebrada y se ahogaron dos personas y dos quedaron heridos el vehículo el vehículo cayó al abismo sus seis ocupantes quedaron a la merced de las ramas y arbustos que rodeaban la zona una niña no sobrevivió una vía terciaria hay un campero de ayaxu se sale de la vía y como consecuencia del mismo pues en el lugar falleció una menor de edad y cuatro personas que se encuentran ahí fueron remitidas a centros asistenciales uno de ellos que fue remitido a la ciudad de Moniquirá falleció posteriormente al parecer la familia quería tomarse unas vacaciones e ir de visita a Jesús María en donde residen los parientes gente que nieve Boyacá y van de paseo al municipio de Jesús María y pues desafortunadamente se presenta este accidente un presunto descuido al conducir sumado a una falla en el automotor pudieron originar el fatídico hecho pudo haber sido alguna falla mecánica del vehículo o si de pronto hay otra falla por parte de la conducción del vehículo en este aspecto pues todo está en materia de investigación bueno increíble pero la gente debe manejar con mucha prudencia para que no ocurran esas tragedias saludos para clínica y fábrica de bolsos el porvenir en la calle 45 con carrera 19 Reinaldo Sánchez Carolina Suárez David Graterón y Fabián Villabona nos están sintonizando voy a ver como me van a quedar los pantalones que me está regalando mi amigo Reinaldo esperemos que bien saludos para multiservicios Cádiz también para ahí en la calle 31 en carreras 10 carreras 13 ¿no? 13 es esa sí entre 12 y 13 12 y 13 también saludos para Tuto para el loco Triviño que nos está sintonizando mi paisano de Sardinata lo mismo que para Chano Sánchez Raúl Lázaro quien más bueno todos los mercederos que ahora están en sintonía lo mismo que mi amigo Luchito Villamizar ya lo oramos por él que bendición de Dios saludos para todos ellos y a mi amigo Talabartería Comuneros a don David Notza fábrica y reparación de monturas y toda clase de artículos de cuero en la carrera 19 30-40 ahí al lado del parque centenario por la carrera 19 antes de llegar a la quebrada seca miren Pidecuesta lo que pasó un vehículo quiso entrar a un conjunto residencial resulta que no puso direccionales y el motociclista iba pasando cumpliendo la norma iba tan despacio que el desgraciado del carro ¡pah! un tipo una vieja no se sabe quién fue de todas maneras tiró el carro para entrar al conjunto y arrolló a los motociclistas les causó graves daños a la moto y se voló o sea se entró al conjunto residencial ¿qué pasaría con ese comparendo? voy a preguntarle a mi amigo director de tránsito de Pidecuesta Humberto Prada para ver si los policías de tránsito así como actúan severos contra los motociclistas como se vio que bajaban a una motociclista que venía parqueada la moto frente al negocio y le inmovilizaron la moto a pesar de que no debían haberla inmovilizado sino solamente hecho el comparendo haber sido una serie de arrechos para sancionar a los conductores que le causan heridas a otras personas o que causan accidentes este carro es un Renault símbol color gris que ustedes van a ver ahí de placas 956 BJB 956 que agolpeó al motociclista se evadió se metió al conjunto residencial como si nada hubiera pasado no aceptó la responsabilidad y por eso debe ser sancionado severamente por el código de tránsito el carro gris aquí se ve cuando después de atropellar al motociclista que va grabando le abre la puerta del conjunto o de la empresa no sé qué Renault Citro y se mete dañó severamente esta motocicleta cuánto le dura cuánto le vale perdón un arreglo a una motico de estas que la tienen para trabajar y por qué si yo llevo la moto bien porque me tienen que dañar la motico una vez 125 reclóquenme la imagen del carro otra vez donde se ve la placa es un Renault Symbol color gris de placas BJB 956 Bogotá Javier Baca 956 mírenlo es que ahí está se ve se ve o no se ve en EIS qué pasó este es el carro gris en pie de cuesta atráselo atráselo donde se dice esto atráselo 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 donde está escrita la nota atráselo por favor con el cursor puede ser no importa donde se ve escrita la nota pero con el cursor puede con el computador puede el cursor no desde atrás bueno no importa es un Renault Symbol color gris de placa BJB 956 que arrolló a este motociclista y se evadió del lugar de los hechos vea y no le pagó vamos a ver qué responsabilidad tiene que decir autoridades de tránsito de pie de cuesta seguimos en impacto el defensor de los motociclistas operativo sorpresa por parte de la policía fiscal de Banera le cayeron a San Bazar le van a caer a todos los centros comerciales y ahora con la aprobada ley anticontrabando los operativos van a ser más duros en Bucacentro en los San Andresitos y en San Bazar y otros sectores hoy le cayeron a San Bazar pero lo cierto es que el 10 de julio va a haber otra protesta nacional y dicen que va a estar muy brava pero cómo fue el operativo hoy miren los comerciantes cómo se defendían en enfrentamientos entre comerciantes de San Bazar y la fuerza pública transcurrió el operativo de la DIAN que buscaba decomisar mercancía que no contara con los documentos en regla nos están atropellando lo que medio hacemos ellos nos lo quitan dígame cómo puede uno surgir acá no se puede ellos qué vienen a hacer a quitarnos lo que nosotros poco hacemos aquí no es un atropello grande los comerciantes aseguran que fueron víctimas de los abusos de la fuerza pública nosotros estamos aquí tranquilos trabajando y de un momento cuando ellos entraron dijeron que venían por cuatro operativos que iban a hacer acá a nosotros nos perjudica porque supongamos en el caso mío me perjudican porque yo simplemente coso y los demás entonces esas entradas que se van perdiendo lo que necesitamos es colaboración aquí siempre para el centro comercial porque a toda hora presentándose esta situación es incómoda no tanto para nosotros sino los demás también porque estamos trabajando esto no lo ha dado nuestro Dios y nuestras manos porque tienen que venirnos a quitar las cosas así a las malas no se debe de eso de hacer así la autoridad y autoridad entonces ¿en dónde está la autoridad para todos? esa autoridad tiene que ser autoridad pero no así de hacer males porque eso es ser malos ellos venimos a dañar las puertas y las cosas que a nosotros nos ha costado plata mercancía deconisada de algunos locales averiados dejaron estas pesquisas mientras las autoridades anuncian nuevos operativos en este mismo centro comercial bueno qué cosa tan horrible lo que pasa en Bucaramanga pero yo lo que no estoy de acuerdo es que vendan contrabando porque venden contrabando por ejemplo venden blusas o venden pantalones o venden ropa de contrabando y perjudican a la industria local a las madres cabezas de familia que con sus maquinitas se matan cosiendo haciendo una blusa para que la blusa que ella hace le vale 20 mil pesos y resulta que consiguen blusas chinas a 5 mil y a 10 mil pesos hacen un par de zapatos le vale 30 mil pesos y resulta que consiguen zapatos chinos en menos de 20 mil pesos que no les dura nada pero a la gente no le importa lo bueno sino lo barato que le sale caro qué fue lo que pasó hoy en el día sin tachis pues sin día sin carro perdón que en la 27 a pesar de que estaba prohibido el tránsito de motos todo el día sin embargo un mototachista y un ciudadano una pareja de abuelitos que iban en moto protagonizaron un accidente por qué porque el mototachista iba hacia Florida Blanca por la carrera 27 al llegar al parque Turbay quiso bajar tirarse por la calle 50 el muy remula y resulta que arrolló a la pareja de abuelitos qué fue lo que pasó esto como se puede apreciar aquí va frente al parque Turbay sucedió casi sobre las 6 y 50 de la tarde hace breves momentos en donde esta pareja de abuelitos fue arrollada por un mototachista no se ve muy bien porque la cámara del celular de la persona o del ciudadano que grabó mi amigo Alonso Amador pues no se ve perfectamente pero de todas maneras aquí se ve escuchemos un momentico qué es lo que dicen cómo es que están tratando de parar a los abuelitos y prestarles los primeros auxilios lo cierto es que este mototachista causó ese accidente accidentó, golpeó ¿por qué? por remula porque no puso direccionales sino que se tiró de una a la derecha a bajar y resulta que tiró no importa quién viniera atrás arrolló a la pareja de abuelitos ¿qué dice el testigo del accidente? el ciudadano que denuncia esto un gran amigo una gran persona que ustedes deben tener en cuenta ¿por qué razón? porque es la persona que representa a los pacientes enfermos de cáncer y con enfermedades terminales los defiende ante los abusos de las EPS y los abusos del Estado señor Amador ¿qué fue lo que ocurrió? y una noche Bucaramanga vuelve a tener otro accidente de mototachistas el cual en la carrera 27 estamos a las 7 y 45 de la tarde y encontramos un accidente bastante crítico que es el accidente de un adulto mayor con una persona un mototachista en Bucaramanga es indiscutible que un día sin carro en Bucaramanga es terrible porque estamos encontrando la gran accidentalidad que se presenta en Bucaramanga sin un vehículo sin un transporte para movilizar las personas saltandereanas están causando esta gran cantidad ¿qué fue lo que ocurrió aquí en este accidente en la carrera 27 calle 50 parque Turbay? pues realmente sucede que va un señor un señor adulto mayor más o menos 65 años en una moto de color rojo que tiene el costado derecho y viene una moto de color azul que viene en el sentido central de la vía a tomar la dirección a tomar la paralela del parque de Corseo Tor y desafortunadamente accidenta al señor que viene en la moto roja ¿por qué cree usted que pasó esto? ¿influencia de quién? esto es la negligencia de transporte del sector secretario de tránsito que no hace competencia en ningún lugar el programa proyecta con el alcalde de Bucaramanga proyectan un día sin carro pero no prevén la gran cantidad hacia la realidad que se puede presentar en Bucaramanga por el exceso de velocidad que se presenta si es cierto hay abusos por parte de todo el mundo no hay controles efectivos hoy un disque motociclista en una minimoto atropelló un policía el policía se le lanzó al motociclista y en vanguardia en todos los medios le registraron como si ese motociclista hubiera agredido al policía y cosa que no fue cierta él iba en una en un juguete es una moto una minimoto que es de niño es eléctrica además se la retuvieron la inmovilizaron y el policía entonces se le lanzó y cayeron los dos y entonces dijo el policía que es que el motociclista le agredió cuando eso no fue así eso está circulando por los medios por el tro por todas partes pusieron ese video cuando esa agresión no se dio bueno iba a mostrarles cómo fue que policías también en Ocaña se le tiraron con bolillo a unos motociclistas le tiraron bolillazos lo hicieron caer de la moto y la comunidad indignada pues se reaccionó contra ese policía porque él no tenía por qué agredir así tan salvajemente a ese motociclista de esa manera y vea cómo le dan puño mañana paso la noticia completa que tengan una feliz noche Dios me lo bendiga saludo motero chao espero que Dios me lo siga bendiciendo que bendiga a los que van a viajar a los que van a descansar a los que están en las clínicas en los hospitales a los que están en las cárceles en la cárcel judicial modelo en la cárcel de Palo Gordo en la cárcel de mujeres para que piensen saliendo haciendo el bien que Dios da una segunda oportunidad pero si usted piensa mal Dios los va a seguir manteniendo hasta que un día mueran mal y su familia siga sufriendo pero si usted busca la palabra de Dios busca Dios usted será una persona útil a la sociedad en el día de mañana a los que están en las clínicas en los hospitales al personal de salud que trabaja en todas las clínicas y hospitales de Bucaramanga que Dios los bendiga por esa vocación para que sigan teniendo sensibilidad y buena atención a los pacientes saludo motero bendiciones aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira de Bucaramanga de Bucaramanga de Bucaramanga de Bucaramanga